Hola, soy Micaela Salazar, tengo 32 años, tengo el síndrome de pica. Pica es una enfermedad que comes cosas fuera de lo normal, por ejemplo papel o otras cosas. Yo como papel. Empecé en la edad de 6 años, empecé como un juego, hasta los 27 años que entré en tratamiento. Comía demasiado, a veces me llegaba a comer cuatro rollos de papel higiénico en dos días. Mi peor atracón fue al comer dos rollos de papel higiénico entero, incluyendo el cilindro, el filtro de adentro. Cuando me quedé embarazada, a los cuatro meses de gestación, me dio ganas de comer un pedacito. Mi antojo fue comer papel. De ahí hasta ahora, sigo. El papel higiénico lo guardo siempre acá. Guardo el que uso para comer y el que es para el baño siempre acá. El de servilleta casi no lo compro porque, si no, no queda nada. Nunca me quedo sin papel higiénico. Siempre que necesito es reemplazarlo por otra cosa. Porque tengo que volver a dejarlo. Alejarlo de mi vida. Lo doy vuelta, lo suelto, lo corto y lo como. O sea, no tengo como una porción, si es mucho o poco, no lo mido, no lo mido, no lo veo así. Me doy cuenta que comí un montón cuando ya me duele la mandíbula de masticar. Y a veces ayudo con agua porque te da mucha sed, mucha sed te da. Entonces tomas mucha agua. Te hace doler la panza porque se te hincha por el químico que tiene el papel. Para mí es un vicio como aquel que come por comer o que fuma o que toma o lo que sea. Para mí es un vicio. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Acá está con nosotros Micaela Salazar. ¿Cómo estás, Micaela? Estamos con Valeria, con Alberto. Y algo que cuando a uno se lo cuentan decís, pero puede ser verdad. Y el caso tuyo, Micaela, además es una recaída, ¿no? ¿Cómo estás? Exactamente, es una recaída. ¿Bien? Sos mamá, por ahí vimos a tu beba recién. Sí. ¿Cómo está tu beba? Dos le das, muy bien. Las dos, muy bien. Gracias, Fabi. Esto se llama síndrome de pica, lo va a explicar ahora Valeria, Alberto también. Además, Alberto va a explicar las consecuencias que tiene esto. Es el deseo irresistible de comer o lamer. ¿Puedo subrayar, Valeria, lamer? Porque uno puede decir, pero yo el papel lo tengo en la boca, pero no lo como. Sí, puede ser comer, tragar, masticar o chupar simplemente. Pero forma parte del mismo trastorno. ¿Y es un trastorno curable, no curable, tratable? Es un trastorno controlable. ¿Controlable? Es descontrolable, a veces se cura y otras veces tiene recaídas como en el caso de ella, ¿no? O sea, no es como una enfermedad aguda que se cura, sino que es un trastorno de origen psicológico. Es distinto como los desordens. No es un desorden de la alimentación porque hay un trastorno, una compulsión a comer comida. Acá es una compulsión a comer otros objetos. O sea, que es un trastorno que te quiere más que ver con la parte psicológica. ¿Y qué consecuencias tiene para mi cuerpo? Desde el punto de vista del cuerpo. Gaby Fedele. La doctora Fedele lo va a explicar. La mayor complicación que tiene en un 75% de estos casos, obviamente tienen complicaciones a nivel gastrointestinales. El 30% de los que consumen papel en este caso tienen que operarse y otros pueden llegar a un 11% de fallecimiento en el caso de una pica avanzada o de un posquirúrgico que no haya sido bien resuelto. El tema digestivo es, lo más importante es que haya una obstrucción intestinal. En el caso del papel higiénico, si bien no es digerible, tiene menos probabilidades de obstruir que otro alimento. Pero es cierto que la mayor, digamos, complicación es la cirugía por obstrucción en el intestino del papel. La constipación, también vómitos, náuseas, alteraciones de todo el sistema gastrointestinal. En tu caso, ¿cómo te sentís o qué es lo que más te afecta cuando comes papel? No, cuando estoy en mi casa, que me siento triste, estoy sola. Oigo de complicaciones. Clínicos. Te duele la panza, por ejemplo. Eso, clínicamente. Sí, cuando como bastante se me hincha la panza y me empieza a doler. Y después tengo náuseas. Dos preguntas para los doctores, para ser concreto y directo. ¿Alguien muere por esto? Y la segunda pregunta, ¿engorda? Si alguien muere por esto, es como te dije, si hay complicación, si hay una cirugía que luego se complica, puede tener un fallecimiento. Y en casos de alguna ingesta por ahí de otro producto, puede haber una intoxicación y fallecimiento. Yo me pregunto, no sé, no lo sé, me imagino, a ver qué opinan. Ese papel es tóxico. La tinta esta, no debe ser buena. En el caso de ese, el diario, de un diario, cualquiera, pobre. No estamos hablando del diario, ¿no? No, sí. Eso es tóxico. Y engordarlo, no engorda. No engorda porque la celulosa no se absorbe. Ah, buen punto. O sea, esto no tiene que ver con la... Tiene que ver con un trastorno de que estoy comiendo algo que no debo comer. No. ¿Solo papel? Solo papel y es higiénico. Eso nunca lo probé. ¿Diario no? No. O sea, saco lo que tiro, lo que no. O sea, de esto, por ejemplo. ¿Vos llegaste a contar ahí que te comiste hasta esto? Claro, eso es otro... Eso es más complicado porque no se digiere en realidad. El papel tampoco. Pero esto tiene más probabilidades de hacer una obstrucción intestinal que el papel en sí. Ahí estamos hablando de que es más complicado que es cuando ella dice, se me complicó la situación. Además del papel, comí el rollito de calcón. El mensaje, a ver, Alberto, para el que nos está mirando, que esto no hay que hacerlo. Esto es una enfermedad que tiene que hacer la consulta con el psiquiatra. Cuando pasa una cosa de estas, se tiene que hacer la consulta con el psiquiatra. Y el psiquiatra dice, hace tratamiento psiquiátrico y psicológico. Psicológico. Porque se trabaja lo que es la reeducación de la conducta también. Porque tiene que ver, como ella planteaba, con los momentos de malestar, de angustia. Son los momentos en los que se come algo que no es alimentario. Mika, contanos. ¿Esto desde qué edad te pasa? Desde los 6 años. ¿Vos tenés ahora? 32. ¿Y hubo algún momento en el que empeoró? ¿Algún momento que mejoró? ¿Tuvo que ver con alguna situación general? Valeria, siente con la cabeza. Sí. Tuvo que ver algún momento... Fue paciente nuestra en la clínica. Contanos, ¿cómo fue? Sí, estuve desde los 27 años, estuve en la clínica y mejoré, mejoré un montón. No lo hice hasta que después me quedé embarazada a los 31 y ahí fue donde tenía... O sea, estuviste libre de la enfermedad 4 años. 4 años. ¿Dentro del embarazo también comió? Ahí volvió a caer, dijo. Ahí volvió a caer en el embarazo. ¿Y eso no le afectaba nada al bebé adentro? No, porque yo lo consulté con el hospital. Y te dijo que no había problema, no se podía hacer una obstrucción ni nada. No, no, que al bebé no le afectaba. Al bebé no le afectaba. Ahora, ¿cuál explicación hay de por qué? ¿Vos sabés por qué en algunos momentos volviste y como dice Alberto, durante 4 años no lo hiciste? ¿Qué pasó? No, no sé, no sé. ¿Estabas mejor de ánimo? ¿Tenías trabajo? No sé, no sé. ¿O casualidad total? No, fue casualidad. Porque pasé, vi y se me antojó. Es como un antojo de comer algo. Las enfermedades crónicas, si uno no está atento, vuelven, sencillamente. Con recidivas, vuelven. Es como una persona que se hipertensa y que baja la guardia, deja de comer, de tomar los medicamentos, empieza a comer con sal y le sube la presión. Ella dejó de estar... Atenta. Atenta también. Dejó de estar atenta a los primeros síntomas y... ¿Qué te ayudó para dejar en esos 4 años? ¿O simplemente no tenías más ganas? No, se me fueron todas las ganas, no tenía más ganas. Hice un tratamiento psicológico, con el psiquiatra, con la medicación, trabajamos la parte conductual, cómo afrontar esas situaciones en los momentos de ansiedad o de angustia y durante 4 años pudo sostenernos. Lo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar con una galletita, con un pedazo de torta, con el chocolate, digamos que probablemente debe ser. No, Fabián, con ella hacíamos pautadamente las ingestas con el papel, o sea, no es que de un día al otro a Mica le dijimos no comas más papel, sino que se le pautaba qué cantidades de papel podía y en qué momentos del día ella estaba más ansiosa. Cosa que se hace también cuando hay, a veces cuando hay atracones de algún tipo de comida, no se saca, sino que se va bajando y se va pautando qué cantidades de comida se va comiendo. Se va administrando. O sea, lo que a mí me puede pasar con una galletita de chocolate, a ella le pasa con esto. Claro, sí. Fabi, a la beba no la deje ingerir papel, ¿no? A la beba no. No, no, no. Contanos una cosa, ¿y tu papá, mamá, hermano, alguien más en la familia? No, nadie. No. Contaste ahí que lo peor que te pasó fue dos rollos de papel higiénico en dos días. Sí, claro. ¿Y por qué, yo sigo impactado con esto, y por qué esto que está, o sea, no podías frenarte, no te podías frenar? No, en el momento de la cifrasión y ver que ya no había más. Ah, ¿le sacaste esto? Porque viste que... Comió todo el papel y quedó el cartón y se cambió el cartón. Se acabó. Porque no había... Micaela, una pregunta. Eso porque no tenías otro rollo de papel, digamos. ¿Qué diferencia tiene un papel higiénico? Claro, no, pero me está interesando lo que dice Alberto. Ella no sabe por qué, porque es una enfermedad que... Pero ella dice que elige un papel sobre otro. ¿Tiene otro gusto para vos? Es un tema de tecnología. Claro, ¿por qué ponele este y no esto? No sabés. Ahora no va a ver. Por la textura es diferente. Esto es un poquito más grueso, esto es que es más fino y se me hace que es mejor para masticarlo, no sé. Doctor, ¿y es habitual? ¿Hay muchos casos? No, no. Es una enfermedad psiquiátrica muy, muy inavisual. Ahora, la idea que queremos contar es esta. Este caso es papel. Puede ser tiza, puede ser tierra. Sí. Puede ser pelo. Clavo. Pelo, ¿no? Yo he visto que en forma de pelo, la chica tenía... Alimento balanceado de perro. Yo conozco una que comía gomespura. Y además hay que aclarar, no solo es comer, ¿no, Valeria? También es lamer. Sí, también puede ser lamer o chupar o masticar un ratito y dejar. Mica, mil gracias. Y bueno, acá estamos. Buen día tres años. Lo que necesite, vos ya sabés que ellos están. Y nosotros también. Así que, dale. Y ahí vi tu beba que está buenísima. Bueno. Acá está Pablo. Hoy almorzamos juntos con los muchachos. Después lavamos los platos. Después la vamos a mostrar. Y en un momento de la charla, de la comida, se planteó si Pablo no debía tener algún tipo de excepcionalidad. O sea, Pablo es como cualquier participante. Vení, Pablo, así. Ahí la intención. Pablo es como cualquier participante. O Pablo merecería algún tipo de contemplación o de tratamiento diferente frente a la balanza en función de cómo están sus piernas. Y nadie me dijo que sí, pero tampoco nadie me dijo que no. La historia es que los participantes... Tenemos dos partes del tape. En esta primera van a ver cómo los participantes empiezan y viven como si fueran Pablo. Una cosa es mirarlo, que otra cosa es vivir como vive Pablo con estas piernas. Dale, mirá. Chicos, vamos a hacer actividad física. Si bien vamos a hacer un poco de todo lo que a ustedes les gusta, me parece que en el día de hoy nos pongamos en el lugar de uno de nuestros compañeros. Pablo viene sufriendo desde su lugar la imposibilidad de ser un par más. Yo quiero invertir un poco eso hoy y quiero que ustedes se pongan en el cuerpo de Pablo. ¿No puedo llegar a ponerme tanto peso parecido a como él, no? Podría, sí. Es un trabajo hermoso, trabajo agrupar, porque es como que cada uno va conociendo las limitaciones que tiene el otro. O sea, porque quizá uno mire y dice, che, estamos todos corriendo. Porque el boludo este llora cuando todo me está ocurriendo, sí. Bueno, a ver, no es lo que le encanta correr. Exacto, claro. ¿Qué te llamas a la gente, lo que estamos haciendo? Todo, porque yo sí podría haber estado así tranquilamente. Si yo no hubiera mandado un mensaje para venir de vuelta, hubiera estado igual. Y yo lo quiero hacer el ejercicio, pero no puedo porque las plantas mías están en un desastre. Me frustra hacer esto, porque yo venía a hacerlo, venía mentalizado a hacerlo y no lo pude hacer. Yo conozco a Luis desde hace muchos años y cada vuelta de Luis es peor. O sea, estamos... En vez de adversar, siempre lo trocedí. Yo lo dije, que en su momento el personaje me ganó. Y yo no quiero que pase. Siempre me tomaba todo el chiste, los ejercicios, esto. Pero llega un momento que... Empieza a caer la ficha. Al final me di cuenta que estoy más enfermo que Pablo. ¿Qué pasó? ¿Te causó la ficha? Claro, cuando vos haces esas clases de ejercicio, ahí es donde te caen las fichas de la realidad de lo enfermo que está. Yo fui decidido a hacer el... Iba mentalizado en hacer el ejercicio y no lo pude hacer porque no aguantaba estar parado en las piernas, no me aguantaban. Me quemaban las piernas, la planta... ¿Qué es lo que no pudo hacer, Sergio? Hicimos un ejercicio que tenía que ver un poco que todos sientan lo que le pasa a Pablo. Porque viste que en muchas actividades físicas que mostramos, siempre termina Pablo sentado no haciendo nada, ¿no? Sí, exacto. Y entonces quisimos de alguna manera hacer una similitud y Luisito se encontró que además de impresionarle el problema de Pablo, es que él, sin tener las piernas que tiene Pablo todavía, a él le duelen sus pies, no puede estar parado, le pesan, él siente que como que le están cortando la planta de los pies. Y él se imaginaba que ni siquiera todavía está en esta situación, que había muchas posibilidades de que él engorde y que todavía esté peor, ¿no? Entonces, vos fíjate cómo a veces la actividad física que puede ser divertido, es disparador de ver la discapacidad o la imposibilidad de ellos. ¿Cómo fue la idea? ¿Que todos sean Pablo por una hora? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque él también lo viene padeciendo y él se pone a llorar muchas veces en la actividad física. Los compañeros vienen, le dicen, bueno, ya va a pasar, Pablo, vas a mejorar. Y ellos después, bueno, van y hacen. Digo, hagamos a la inversa. Ustedes son Pablo. Y Pablo observa... A ver, ahora vamos a ver. Dígame cuando lo tenemos, esta parte del informe, que es cuando Pablo se siente representado en todos. ¿Y cómo fue ser Pablo? ¿Eh? ¿Cómo fue? Tremendo. Una experiencia bastante buena, porque pudimos ponernos en su lugar. Yo al sentir tanto peso en las piernas, dije, ahora puedo sentir lo que él siente realmente. Pero a la diferencia que yo no la tengo. Sí, a ver. La verdad que, bueno, fue fuertísimo. Fue muy fuerte, porque una cosa es verlo e imaginarte, porque uno trata, ¿no? Siempre de ponerse en el lado del otro. Y otra cosa es sentirlo y darte cuenta que no podés hacer nada, ni lo más mínimo que hace cualquier persona. ¿Sofi? Y otra cosa que nos recalcaba Sergio era que no teníamos ni un cuarto del peso real que carga Pablo todos los días en las piernas. Y fue muy shockeante. Bueno, a ver, dale. Vamos. Sí, ¿quién? Perdón, ¿cuánto era? Porque lo han dicho, pero está bueno. Bueno, algunos de los que pudieron soportar, soportaron 30 kilos en cada pierna. Bueno, los más jóvenes, sobre todo Gonzalo, Juan Ignacio, por ahí yo les podía poner mucha más carga. Las chicas también. Pero Belén, Maximiliano estaba. Nacho, Xiomara. No podían, ¿entendés? Bueno, vamos a ver lo que es vivir en los zapatos de Pablo. Mirá. Bueno, vos tenés 18, 20, 20 kilos en cada pierna. ¿Vamos? Sí. No puede caminar. No sé lo que sentía Pablo que te lo dio con eso. Hay que tener huevo para afrontar esta situación. Yo a él lo veo todos los días, a él cuenta lo de las piernas, pero la verdad no pensé que era tan difícil. Y yo solamente tengo 6 kilos en cada pierna. Ya me duele estar parada. La verdad es que yo ahora lo admiro. Señales a ellos un paso de baile como corresponde. Un mambo acá. Ahí. Adelante. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Ahora, uno. Cuando vi por primera vez las piernas de Pablo, sentí dolor. Y hoy ponernos una parte del peso que tiene él, para mí fue terrible y más cuando íbamos a bailar. Un, dos, tres. Uno. Un, dos, tres. La profesora paró, pero ustedes no paran. Yo bailé toda la vida y verme que no podía hacer un paso básico porque me dolía y no podía levantar las piernas. Me hizo pensar que a cualquiera le puede pasar. Uno. Un, dos, tres. Uno. Un, dos, tres. No, nada. No puede más. No, no es el dolor. No puedo más de la tristeza. Pablo, no puede más. Y es algo básico como subir y bajar las escaleras, como bailar y algo que cualquier persona debería poder hacer y él no puede. Entonces, cuánto perdió Pablo. Y particularmente Pablo nunca se quejó. Y que es más, cuando me vio llorando ahora, él me vino a tranquilizar a mí. Yo le dije, Pablo, yo esto ahora en un rato me lo saco. Ojalá vos pudieras sacártelo y salir a caminar con nosotros como cualquier persona debería poder hacer. Un poco, apenas un poco de tus piernas. ¿Te imaginas vos en algún momento de tu vida que poder hacer algo parecido a eso, que vos te desprendas de tus piernas? Es el deseo de cada mañana cuando me levanto. Y no es por el hecho de victimizarse uno, pero es que el hecho de que a veces uno quiere tener una necesidad de cerrarse el peso y dejarlo ahí. Bueno, no pudimos hacer gimnasia finalmente, Fabián. No pudimos hacer una clase. Ella que baila muy bien, yo le dije, bueno, enseñanos tu paso de baile. No pudo. Y al segundo colapsó. ¿Cuántos pesos tenía ella? Te habíamos puesto poco, Pablo. Tenía 19. 19 kilos en cada pierna. ¿Y él cuánto tiene en cada pierna? Y él tiene, vos calculá que, yo recién tomaba la medida, él tiene una circunferencia mayor a la cintura de ella. Él tiene por lo menos un metro y noventa y pico de centímetros en cada pierna. Y son, calculá que son 50, 60 kilos en cada pierna. Mínimo, como mínimo. Después le quiero preguntar a Alberto, pero es para debatirlo más tarde, si tiene que haber algún tipo de excepcionalidad. Me acusan a mí de que yo soy el rey de la excepcionalidad, entonces, porque también planteo lo de las mujeres una vez por mes. Si corresponde que Pablo vaya sola a la balanza como si nada y le pongamos la regla del 1%. Después ustedes me dicen. Eso lo tenemos que hablar bien con el doctor. Justo estábamos diciendo cuánto pesará cada pierna de Pablo, ¿no es cierto? Realmente. Y le está costando mucho bajar. Hay una manera de ver el volumen que desplaza, que después lo vamos a ver con Verón. Necesitamos armar una cubeta, la vamos a armar. Bueno, vale. Gracias a todos. Señores y señores, arrancamos con el pesaje, porque hoy es día... No lo quise decir para no ponerlo mal. Quédense por acá. Arrancamos con Marcos. ¿Están tan conmocionados? Día de eliminación, lunes. De la emoción vamos a pasar al pesaje. No sin antes recordar, Marcos, conmigo podés decir los nombres de Lucas. Seguí vos. Lucas, María, Cristian y Natalia. Que están atrás tuyo, como les va a los cuatro, y que quieren reemplazarte. Bueno, Lucas, ¿por quién...? ¿Cómo? Está mucho más deshinchado, Marcos. Tiene las tetitas para mirar. Por ellos cuatro son, Marcos, Luisito, Noelia o Pablo. ¿Por quién van? Por Marcos. Lucía es... Noelia. Noelia. Por Noelia, bien. Perdón, perdón. ¿Por quién vas? Tenés que elegir uno. Pablo. Por Pablo, perfecto. ¿Por quién vas? Por Marcos. Por Marcos. Muy bien. ¿Por quién vas? Me queda Luisito, me parece. Te queda así. Por Luisito. Luisito. Bueno, quedate por acá. No, porque no tan cerca tampoco. Quedate por acá. Marcos a la balanza. Dame sombrerito. Se lo ve con fe. Ya recontrauzó Comodín 30 veces. Sí, no, no. La inmunidad lo salvó primero, el Comodín después. Hoy Marcos tiene que pesar sí o sí lo que pesó el último viernes para quedarse en cuestión de peso. Le fue bien por 300 gramos. El viernes pesó 119,5. ¿Puede llegar a entrar? Si se va, entra directamente. Cristian. Marcos dice que no. La balanza tiene la última palabra. 119,5 o menos. Eliminación post fin de semana, Marcos. 119,5 o menos. No podés usar el Comodín. Ya lo usaste, Marcos. 119,5 o menos, Marcos. Te quedás con lo justo en cuestión de peso. ¿Cómo? ¿Cómo? Si él está mando a este pide, por Dios. 119,5. Ni un gramo más, ni un gramo más. Para, 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 para. Vení, vení, vení. Vení un momento, vení un momento. ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Cómo pesará eso? Perdón, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, Mariano? ¿Cuánto? Pesó exactamente igual que el viernes. Mantuvo el mismo pesaje. Pesaba 119,5 el viernes. Y eso pesó hoy. 119,5. Fue mi cumpleaños, pero igual. ¡Safo! Muy bien. Una ida menos al baño y te quedabas afuera. Claro. Así es. Vení, 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 vení. Porque el primero que pasaba iba a tener la oportunidad de disfrutar de esta bicicleta. Claro. Durante 20 minutos. Había con Sergio. A ver si va a jugar. ¿Me vas a decir que no sabés andar en bicicleta? Sí. Sí, pero con rachas radioactivas no. No, no, no. No es nada radioactivo. Ah, es calorcito de acá, ¿no? ¿Cómo estás, Manuela? Está Manuela con nosotros. Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola, Manu. ¿Cómo te va? Voy a ir después de quemar cojo. Empecemos de a poco. ¿Cuánto dura esto? Oh, qué lindo calorcito. No, esto puede durar el tiempo que sea. Vamos a empezar. Acá dice la prueba. La máquina del tiempo de Wells. Yo le hagamos 15. Vamos a empezar. La máquina del tiempo de Wells. 15 minutos. 15 minutos. A ver, vamos a... Ya llegás al pedal. Bueno, la corremos un poco más adelante. Parece una nave espacial eso. Es la máquina de Wells. Nos llegan los pedales. No, yo me parece que los pedales llegan de acá. No me quiero meter con la madre. Ahí sí está. La ropa. La pierna. ¿Se llevó? Ahí está. Ahí más o menos. Tiene que tener extendida la rodilla. ¿Quedó trabado ahí? En bicicleta. Caliente un poquito. Traémoslo. Ahí va, listo. Ahí quedó trabado. ¿Sale? ¿Llegás bien? Sí, sí, sí. Está medio incómodo, me parece. Vamos a poner el cuerpo. ¿Estás bien? No, no. Así como está, ya está programada. Bueno, a ver, Manu, contanos. Bueno, ¿qué es esto aparte de una máquina espacial? Bueno, es una, se llama Thermobike. Es una bicicleta que combina el calor con actividad física. ¿Sí? Ahora justamente está programada para ayudar a bajar de peso. Y en 15 minutos, ¿cuánto se supone que va a quemar? ¿Cómo lo medimos? No, más o menos es un trabajo progresivo. Más o menos en dos meses aproximadamente se puede llegar a un muy buen resultado. ¿Sí? Con la quema de calorías, con la ayuda del calor, ¿no? ¿Él aguanta, Sergio? Marco, sí. ¿Es solo calor esto o tiene alguna onda, alguna cosa? No, no, no. Es solo calor. ¿Qué onda? No, no. ¿Qué onda? ¿Vos ponés de onda? ¿Vas rodar? ¿Vas rodar? ¿Vas rodar? ¿Vas rodar? Vengo por acá, vengo por acá, Marco. Bueno, aparte de todo esto, te van a tirar ondas al cerebro. Lo que está... Listo, arrancó. Gracias, Marco. Acá yo lo estoy calculando. En 15 minutos lo rescatamos a Marco. No le pusimos nada de esfuerzo, no le pusimos que está subiendo una montaña. Nada, perfecto. Está cómodo, ¿eh? Bueno, muy bien. Se quedó Marco. Gracias por participar. Bueno, Luisito, ¿quién era el reemplazo de Luisito? Nuestra chica pin-up, vení. Quédate por ahí. Por favor, Luisito, adelante. Era Natalia. Natalia es el reemplazo. El traje te espera, Luis. Ahí va, vamos. Luisito y su regreso a cuestión de peso en esta séptima temporada. Y su primera eliminación. Y justo le tocó un lunes, el día más difícil para enfrentar la balanza. La verdad. Puede usar el comodín. Esa es a favor tuya, Luis. Tiene que pesar 214.600. Él tiene el comodín sin usar todavía. Vamos a ver qué hace. Como vince. 214.600. Sí, no vince o no. 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 Bueno. Qué huevo, ¿eh? Hola, pifetua. Así arrancó bien, Luis. Dijo que no. Me gusta esa actitud. Vamos a ver. 214.600.000 o menos. Luis, primera eliminación. Lo mismo o menos que el viernes. Primera eliminación. Post fin de semana para él. ¿Se queda o se va Luis? Luisito, hace una semana que lo volvimos a ver y ya se va o se queda. Luis de las parejas. Chau, Luis. ¿Entra Natalia? ¿Se va Luis? Chau, Luis. Luis. ¡Hola, Luis! ¿Qué da? ¿Te da? Sí, sí, sí. Andrés, para vos. ¿Qué da, Luisito? Y bajaste casi 4 kilos durante el fin de semana. Natalia, un saludo. Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz. La plasheque era a mí para descomatear a un vino. No me descomateé, no me descomateé. ¿Verdad que está? Tú dices las cosas bien. ¿Verdad que me puse un chalé? ¿Verdad porque hay una discusión entre Luisito y la productora? Me puse un chalé con tebala que no me pasaron las balas, pero así rozando la esquiva. ¿Bajó cuánto? 3 kilos 800. 3 kilos 800. ¿Qué? 2 dólares. 3 kilos 800 empezó bien y hay mucho líquido que es todavía. Que está eliminando, digamos, que no es solamente porque te has cortado bien. Tenés un exceso de líquidos que ahora estás eliminando. Pero Gaby, ¿esto no lo complica para el viernes? Si lo complica para el viernes, no. No, no. No lo va a complicar. Yo quiero... Porque el peso que complica es el del viernes para el lunes. Ah, ok. El del lunes para el viernes no. Y además, hay que felicitarlo porque está haciendo las cosas bien, ¿eh? Se fue todo el fin de semana, se olvidó el registro y eso no fue una excusa porque lo hizo en un papel. Es la primera vez en su vida. No lo puedo creer. Vamos, Luisito. Es la primera vez en la vida. No lo puedo creer. Después de 7 años. No lo puedo creer. Sí, conmigo. No lo puedo creer. Es la primera vez. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Muy bien. Vamos a lograrlo. Porque lo vi escrito con rosa. A ver si es la letra. A ver. Incorporó. Sí, es la letra. Es la letra. Incorporando milagros. Es la letra. Es la letra. Incorporó proteínas. Aprendan. Sí, se puede. Luis está muy motivado. Sábado 10 de la mañana. Luis está calcarlo. Pan con queso. Un café con leche. Más café que leche. Más café. Una porción de pastel de pollo. Esto fue el mediodía. Media cucharada de guiso de lentejas. Media cucharada. No, un cucharón. No, un cucharón. Sí, cucharón. Medio cucharón. Ah, cucharón. Cucharón. Yo lo leí mal. Ah, está bien. Hice cucharón. Hice cucharón. Sí, sí. Almohaditas tipo turca. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste, Luis? Almohaditas tipo turca. Hay cosas que no tenés que agotar. Es lo que comés. En el treli y yo nos entendemos. Las almohaditas de avena. Está bien. Ah, son clarísimos. Una porción pastel de pollo y una ensalada a las 21 a 30. El domingo. Esto es ejemplar. Es ejemplar. Una taza de leche con café. Un Felipe de pan. Está bien. Está muy bien. Un Felipe. Hace años que no leía la palabra Felipe de pan. ¿Cómo es el Felipe? Felipe. Es como un miñón. Es el miñón. Dos miñones. Dos miñones. El miñón. El pan francés. El miñón grande. Pan francés. No, no. Milonguitas más chiquitos. Un café de panadería. ¿Una qué? La panadería. Pero no conozco a Felipe. Ah, una banana comí. Una banana a la media mañana. Una porción de vacío y arroz con vegetal a las 1 y media. Y a las 4 y media taza de café con el... Che, la verdad, impecable. Bien, Luis. ¿Qué te iluminó para que hagas eso? ¿Qué te iluminó? ¿Qué pasó? ¿Quién nos dejó la cuenta de Denor? ¿Qué pasó? No, no. Dije, tengo que acomodar. Tengo que acomodar algo de lo que era antes. Tengo que hacer todo lo contrario. Si antes hice todo mal, ahora tengo que hacer... Muy bien. Un aplauso para Luisito. Ponemos a la bici. A ver si Marcos está con vida. Lleva 5 minutos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? No, no, no. Más no. Lo que es el reloj. 110 pulsaciones. Bueno, contame. Sin repetir y sin soplar. En 15 segundos. Nombre de 5 filósofos griegos. Platón, Aristóteles, Sócrates, Hipócrates y... Uno más. Bueno, disco 4. Dijo 4 y está pedaleando. Bien, disco 4. Vamos todavía. Dijo 4. Dijo 4. Dos libros de Platón. La República y... Un libro de Aristóteles. Platero y yo. Poética. Lo estoy dicho. La Política. La Ética Nicomaqueo. Politeia, sí. La Ética Nicomaqueo. Del hijo. Contame, ¿qué escribió Sócrates? Sócrates no escribió nada. Nada, muy bien. Bien. Un presidente dijo... Un presidente dijo una vez que leía Sócrates. Nunca se usó cómo hizo. Ya sigue. Al leer a Sócrates. Y ahí sigue, ¿eh? ¿Qué decir? ¿Cuántos minutos lleva? Lleva, ya te digo. 6 minutos 33 segundos. ¿Quiere saber costa 3 por 8, Marcos? 3 por 8. La bici sí, siempre. Fija de paseo. Bueno, vos sos fanático. La bici fija, la bici de paseo. O sea, esto es como una bici fija. Claro. Pero con calor. Lo que se le agrega es el calor. Después tiene lo del calor que se están haciendo estudios para ver cuál es la... Sí, que te cambia para algo. Si es que agrega o no. Lo que sí podemos hacer. Algunos dicen que sí y otros todavía... Ya que estamos hablando de la bici. Mal lo va, está contraindictado en algunas cosas. Hay que tener cuidado. Marices no lo pueden hacer por la vasodilatación, hipotensión. O sea, cuando hay cualquier problema de salud, no conviene hacerlo. Yo sé que la pregunta si la bicicleta fija o la no fija, lo mismo no corresponde, porque depende del contexto, ¿no? Si la fija, qué peso tiene, qué velocidad tiene. Y si yo estoy andando en la calle, en subida o en bajada. Exactamente. No, ¿y cuánto te gusta? A mí me encanta. No, no, pero por eso te digo, pero para la gente general, si no le gusta, por más que... Yo lo hago porque es el ejercicio que más me gusta. Bueno, para todo lo que es síndrome metabólico, todos los problemas cardiovasculares es ideal. Claro. Porque beneficia totalmente al corazón. En el peso básico. Bueno. En el peso básico. En el peso no, en el peso no, pero no en el peso normal. Esperen que Alberto quería aclarar algo antes de seguir con el próximo participante que se pesa. Vamos a tratar a Micaela, la señora complicada. Muy bien, muy bien. Está por ahí Mica, ¿dónde está Mica? Mica, por ahí estaba Mica. Se fue con la bebé. Se fue con la bebé, pero bueno. Bueno. Yo la vi con ganas de ayudarse. ¿Quiere volver al tratamiento? Sí, porque le hizo muy bien. Le hizo bien. Con el tratamiento, lo hizo muy bien y estuvo cuatro años estable. Tabla del tres, Marcos. ¿Eh? La tabla del tres. No, 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 soy malísima en matemática. Está comprobado que hay... ¿En matemática? Capital de Córdoba. De la provincia de Córdoba. Córdoba. Capital de La Rioja. Creo que es La Rioja también. Aplazado, ya está. Se desconcentra. Mésimo. Capital de la provincia de Buenos Aires. Pregunta fácil. La plata. Muy bien. Bueno, va a contestar. Sí, todos los que se reían. Bicicleta. Todos los que se reían. ¿Quién me da la tabla del ocho? Todos se reían, a ver. Luisito. Vos lo sabés, la tabla del ocho. Sí. Todos se reían cuando nos dio la del dos. Ocho por una, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Ocho por tres, veinticuatro. Ocho por cuatro, veinticuatro. Ocho por cinco, cuarenta. Ocho por cuatro, ¿cuánto? Ocho por... ¿Eh? Ocho por cuatro, treinta y dos. ¿Cuánto? Ah, treinta y dos. Treinta y dos, dale, dale. Ocho por cinco, cuarenta, ocho por seis, cuarenta y ocho. Perfecto. Bueno, próximo participante. Muy bien, muy bien, muy bien. Me sorprendió. Momento de Noelia. ¿Quién va por Noelia? Acá está nuestro candidato por Noelia, que es Lucas. Noelia, adelante. La capitana. La capitana que zafó con lo justo el último viernes. 79 kilos, 100 gramos, pesó. Viene de romper la barrera de los 80 kilos. Una de las participantes con menos sobrepeso en esta temporada 2017 de Cuestión de Pesos. 79, 100. Ya usó el comodín ella. Si no, entra Lucas en su lugar automáticamente. Noelia o Lucas. Noelia o Lucas. Se queda o se va Noelia. Entra Lucas. 79, 100 o menos. Después del fin de semana, Noelia, vos. Te quedás con lo justo, con lo justo, con lo justo también. 79, 100. Ay, Dios. No subió, no bajó, zafó. Javián, el participante uno elige más la comida, el aspirante uno elige más la comida y más la víctima, porque eso le erró siempre. Vení, ¿cuántos llevan bajados Noelia? No tiene suerte. 3 kilos, 100. 3 kilos, 100. Empezó con 82, 100. Ahora está con 83. Muy bien. ¿Es algo lógico la cantidad o estoy como un poco más atrasada de lo que debería? No, es muy lógica la cantidad en relación al peso que tiene. Está bajando, ha bajado muy bien, sus 3 kilos, está perfecto para el peso que tiene. Además, ella tiene alteraciones en la alimentación, trastorno alimentario que todavía no está definido su peso, entonces está perfecto de la manera gradual que ella viene bajando. Hay algunas cosas para trabajar con Noelia el fin de semana, sobre todo las porciones, el tema de la calidad de la alimentación. No en la semana que está controlada con las viandas, pero sí cuando le toca elegir a ella, le cuesta mucho. Y por lo que estuve viendo acá en el registro, estamos cambiando a veces la merienda por la cena. Ah, sí, diferí todo el horario. Está como desordenado. Está como a las 2, 3 de la mañana. Es geminiana. Es geminiana, nos cambiamos de almuerzo por la cena, la cena por la cena. Sí, hay como un poco de lío en la cena, pero hay que trabajarlo. Bueno, muy bien, gracias. Para mamá y para papá, muy bien. Bueno, Belén espera al pesaje de Pablo. Vamos, Pablo, ¿eh? A ver, Pablo, vamos, vamos. Y Pablo, si no usaba el comodín el viernes, se nos iba de cuestión de peso, por bastante, ¿eh? Viene de estar muy complicado, por un kilo y medio. No alcanzó el viernes a bajar el 1%, pero usó bien el comodín. Ya no lo puede usar hoy. Tiene que pesar 220 kilos, 600 gramos o menos para quedarse en cuestión de peso. No puede usar el comodín. Si se va, entra María Belén. Y Pablo por 2 kilos, 100, muchísimo. No qué. ¡No te vas, claro! ¡Te quedás en cuestión de peso! 218 y medio. Bajó 2 kilos, 100. Pablo. Vamos, che, que venía de estar muy complicado. Se queda. Vamos, Pablo. Bueno, le estuvo ayudando. Esta mañana estuvimos haciendo eso, ayudando por el problema de sus piernas, drenaje linfático, porque una de las cosas que él tiene mucho, mucho en los pies es agua, es líquido. Fabi, entonces estuvimos con el personal de masajes y de enfermería, drenando esas piernas a la mañana. Calculá que tardaron más o menos 40 minutos con cada pierna para que drene. No la bruja, el brujo, Verón, me dijo el viernes. Cuando empecemos a trabajar va a bajar 2 kilos. Sí, Fabi, de hecho yo pregunté el otro día, le pregunté a los médicos si era posible, viste que dije que para mí él hacía las cosas bien, ¿por qué no bajaba? Y dicen que por ahí a la mañana él empieza con un peso y va reteniendo líquido en las piernas, va aumentando de peso durante el día de líquido. Al caminar. El día va acumulando líquido. Sí, dale, dale, dale. ¿Quiere decir algo? Quiero solamente dedicar este peso a los chicos del merendero Rayito Esperanza, que el sábado le pudimos llevar útiles para 120 chicos, que estamos recolectando cosas. ¿Dónde está? En Córdoba, es un barrio que queda al lado del barrio Ciudad de Mis Sueños, en Córdoba. Bueno, muy bien. El mejor, Pablo, el mejor. Mientras tanto vamos a ver a ver cómo está Marcos. Estamos por el minuto 14, Fabián. Marcos, falta menos de un... Ya, nada, ya. Está transpirando. A ver tu frecuencia cardíaca, porque no quiero que... Va más ligero, ¿eh? 25. Está bien. Está bien, la frecuencia cardíaca se calcula 220 menos la edad. ¿Cuánto años tenés? 29. Él tiene que estar no más de 191. El jueves llega a 180. Estás en 125, querido, estás perfecto. O sea que le puede dar un poco más de falta. 14 minutos y 30 segundos. No toques. No toques. 14, faltan 30 últimos segundos. Fabi, como dato, si vos hacés eso una vez por semana durante media hora, podés bajar de 6 a 7 kilos la gente que lo puede hacer, ¿no? No, la gente que lo puede hacer y que se cuida. ¿Qué? No te hagas problema de salud. ¿Qué dijo Jorge, el dueño, que podés bajar de 6 a 7 kilos? Que lo quería vender. Pero el dueño no quería vender la máquina. Quedan los últimos, quedan los últimos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. 15 minutos. 15 minutos. ¿Querés seguir? ¿Querés seguir? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Tiene que elongar ahora, ¿no? Sí, sí, sí. No haces elongar, dale. Marcos, vamos. Porque la gente muchas veces hace ejercicio, pero no el honga, lo cual es muy malo. Antes y después. Y es poco plomo el hongar solo, pero es muy importante esto, ¿eh? Dale, dale. ¿Para descarte el pícaro, falta que tenés? Dale. Empapada está. Seguirlo a él. Ahí. Pero, ¿no ves que te cuesta arriba? Gracias, Sergio. Claro, ahí. Esto es gemelos. Bien abajo el talón, bien abajo. Esto es gemelos. El hongamos. El hongar gemelos. Esto es gemelos. Sin sacar la cola, Marcos. Bien, cambiás el otro. Ahí, abajo. Como hombre, Marcos, por favor. Muy bien, muy bien. Ahora quedate ahí. Esperá, espera, espera. Ahora, talón a la cola, acá. Eso. Pegado al talón a la cola para estirar cuádriceps. Todo este músculo de acá, que también trabaja mucho. Perfecto. Y también, nadie elonga cuando hace bici, nadie elonga glúteos. Glúteos. Bien, bien. Glúteos. Entonces, ahí, mirá, ahí. Ahí va. La colita. Y si no, si podés, claro, ponelo acá arriba. Uh, para, cuidado. Bueno, si no, quedátelo acá. Ahí. Ahí. Muy bien. Bueno, ahí está. ¿Listo? ¿Estás vivo? Estoy, estoy. ¿Quieres tomar un poco de agua? Habría que pesarlo a ver si bajo. A la balanza. Que se pese a ver si bajo. ¿Tiene sentido pesarlo o no? 15 minutos. No tiene sentido, ¿no? Un poco de rígido. No me sé, no me sé. Bueno, muy bien. Dedicado a Macarena Rawson. Vino el fin de semana. Me comí hasta el todo. Me tomé todo. ¿Comieron mucho? Fui el cumpleaños de Jessica Sirio. Macarena se comió. Yo la vi que paró en el langostino número 74. Pero antes de hacer dos. Pero no se preocupen. Le digo a Alberto y a Romina porque estaba empanado y frito. Ah, lindo. Listo. No bailes y frito. Y además lo cobran todo. Ah, bien. Pero con la supa no bajás un gramo, ¿eh? Dedicado a Macarena, ¿cómo desintoxicar? Bueno, la palabra desintoxicar, primero no hay tóxico. O sea, lo que pasa es cuando una persona come mucha grasa, come mucho hidrato, come mucha sal, el cuerpo queda como recargado. El cerebro funciona de una manera distinta, se metaboliza. Cuando se baja eso y se hace una dieta que contemple lo que va a contar ahora, Romina, el cuerpo está más aliviado porque lo que está procesando es más natural y es más fisiológico. Está más de acuerdo con lo que el cuerpo necesita en mayor cantidad. Así que hoy tenemos, si usted escucha en los próximos dos minutos, unas cuantas ideas que usted va a poder llevar a la práctica si pues ha tenido días en los que ha comido mucho o se le ha ido la mano. Vamos a verlo, Romina. El fin de semana. Vamos a armar algunas opciones, sobre todo algunos licuados y batidos altos, en fibra y en agua. ¿Por qué? Porque esto da más saciedad, aumenta el tránsito intestinal y además ayuda a eliminar líquidos, ¿sí? A través de la orina, que es lo que necesitamos esos días. Esto anda porque vamos a cocinar en vivo, los vamos a preparar en vivo. Les voy a contar algunas cosas fáciles, ¿sí? ¿Me ayudás, Hernán? ¿A vos que te encantan las verduras? Para Fabi. Anda. Está teniendo por el dedo. Bueno, vamos a darle un poquito de zanahoria. Agarre él. A ver, señor. Agarre él. ¿Cómo vamos? Hoy pediste zanahoria. Pero si en el almuerzo me dijiste hoy que no te pones cara antes de comerla. Porque me encanta. Lo verde es espinaca. ¿Querés espinaca? Tomá. Vamos a darle un poquito de zanahoria. Mientras preparamos el vino. No, no. Yo si le ofrecería algo, le ofrecería. Dame, dame, kiwi. Mientras vamos a ir preparando. Mirá, tenemos unas zanahorias servidas. Sí. ¿Cómo? Ahí me encanta. ¿Cómo no les puede gustar? ¿Fuera de Juana no les gusta la zanahoria servida? Es verdad que para que no pierda propiedades es mejor el vapor. Vitamina, ferales, fitoquímicos, betacaroteno. ¿Qué más le vas a agregar? Son más sustancias protectoras. ¿Qué más le vas a agregar? Vamos a agregar un poquito de apno. No quiero comer mucho por la balanza. Rápido. Ahí está. Fíjense que vamos a mezclar. Muy bien. Zanahoria, apio. ¿Qué más? Le ponemos un poco de duraznos. Si tienen que comprar en lata, que sean light. ¿Qué más le vas a tomar? ¿Qué más le vas a tomar? Le vamos a agregar la proteína con un poquito de queso untable descremado. Una cucharada. Esto te va a dar un poco de apio, apio, zanahoria, es un batido naranja. Le vamos a poner. Esto es, aclaremos bien lo que tiene. ¿Esto qué es? Esto es jugo light. Pero primero, tiene zanahoria, tiene apio, tiene duraznos. Yo no lo voy a tomar. ¿Por qué? Y queso blanco. Queso crema untable, light, un poquito de jugo, apio, y esto es jugo de naranja, en este caso, o mandarina, pues, también. ¿Vos a ver? ¿Vos a ver esto en polvo? Claro. ¿Eso es? Bueno, listo. ¿Vení, Hernández? Sí, vení conmigo, vení conmigo. Lo ponemos un poquito más a frío. Y lo vamos a probar, ¿eh? No, no, qué es el color de ella. Ahí está, mirá. ¿Te puede poner vodka? ¿Armamos? No, con vodka no se puede. No, no, no. Va para el color tampoco. Es una dieta saludable que la va a probar Hernán. Te va a encantar. Y sin queso, con minerales. Energía, puede ser. La opción es, no, no, ese vasito chiquito no, uno más grande. Pará, le vamos a dar este, porque después tengo otro para darle. No, no, no. Pregunta, ¿cuánto? Vení, 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 vení. La pancita, ¿qué todo? Es un adagante como uno presenta las quebras vacío. Vení, 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 vení. ¿No lo probó? No lo probaste, mirá. Se fue. No, Hernán. Se fue. Se fue. Se fue ahí. No, Hernán. Hernán, es chiquito. Hernán, lo tuve. La opción es esta. ¿Cuántos vasos de esos tenés que tomar? La opción es esta. Te tomás un vaso de más actualidad. O probás esto o vienen los mejores goles de Bochina Racing en un taipo. Un poquito, probalo, nada más. Hernán, dale. Probalo porque, Alberto, probalo. Hacé el avioncito. Hacé vosotros. Ya, pioquísimo. Dale. Cerrá los ojos. Pongo blanco. Fondo blanco. Lo quiero tanto a mi hijo. Lo quiero tanto. Fondo blanco. Dale. Ahí va. Con pajita. Está bueno. ¿Qué te pareció? No le gusta. Rico, ¿no? A ver, voy a probarlo yo. Pará. Falta sal por ahí. Está buenísimo. Está buenísimo. Ahí te traen a vos un vasito. No, a mí no. Sí, chicos, está riquísimo. Fuera de juego. La mezcla de la naranja con el apio queda espectacular. En serio. No, en serio. Por eso no multiplicamos. Huele. Bien. Bueno, esto te hidrata, esto tiene vitaminas, tiene minerales, se digiere extremadamente fácil y además tiene valor de saciedad porque está toda la parte sólida. Si ustedes han visto, tenía muy poco líquido de esto. Exacto. Acá lo que tiene es el líquido de las frutas. Y además, para que sea más completo, le agregamos el queso que es el aporte de calcio y proteína. La verdad, lo digo, el que dice que no es rico miente, es rico. No, no, por serio. A uno puede gustar. Esto no es rico. No, disculpame, esto no es rico. A mí me gustaría tomarlo. A mí me encanta, acabo de tomarlo, me encantó. Te preparé uno. Hay muchas opciones que se pueden hacer, lo podés consumir en el desasuno, en la merienda, como una colación. ¿Podemos hacer otro? Romy, qué gusto. Sí, una vez fue otro. Perdóname, Romy. Sí. ¿Cuántas cosas ricas? ¿Se puede hacer separado? Dale rápido que tenemos corto de los minutos, dale rápido. Yo mientras voy a llevar esto a los participantes para que todos lo prueben. A ver qué digan. ¿Eh? Manzana. Tío, sí requiere el apio, ¿no se puede poner otra cosa? Pero el apio es diurético, por eso. Manzana, mandarina. Manzana, mandarina. Acá también tenemos mucha cantidad de fibra, vitamina C, fitoquímicos, que son sustancias protectoras. Bien. Le vamos a agregar una cucharada de avena para todavía aumentar más la cantidad de fibra. Sí. Un poquito de germen de trigo también. Bien, todo esto ayuda rico en antioxidantes, muy rico en antioxidantes. Un poquito de salvado. Y miren, para darle un sabor diferente, le vamos a poner unas nueces picadas, que además... Fíjense, esto, si hay algo saludable para que usted coma, para que lo lleve de energía, que lo lleve de antioxidantes, de vitaminas, de minerales, es este jugo que está preparando en este momento. Exactamente. Manzana, mandarina. Manzana, mandarina, le pusimos avena, germen de trigo salvado, unas nueces picadas. Y frutas secas, la nuez puede ser cara, es más económico, si no le alcanza para la nuez, uno le puede poner maníes, no salados. Maníes sin salar también le puede poner. Entonces, de esta manera tenemos mucha cantidad de fibra, mucha cantidad de agua, vitaminas, minerales, es bastante energético. También, un poquito de jugo de naranja. Claro, para bajarlo un poquito, ¿no? Es riquísimo. Y lo vamos a tapar y le vamos a dar un poquito de ruido. ¿Quién lo va a probar este? Yo quiero probarlo. Están probando el otro. Ah, bien. ¿Marcos? ¿Marcos lo va a probar? Ah, le gustó eso Hernández. Bueno, mientras vamos con esto, esperemos que ir a la pausa. Y ya volvemos con este programa. No, no te tomes todo el vaso, querido, era un poquito. Era para probar. Se sigue el lunes de eliminación después de la pausa. Cuando volvamos, vienen más, hay más pesajes. Veremos si hay eliminación. Todo esto después de la pausa en este programa que se llama... ¡Cuántos pesos! A ver, venimos. Acá seguimos en cuestión de peso. Ahora viene el pesaje de Xiomara, Nacho, Juarignacio, Nadia y Hernán, que quiere un poco más de verdura, ¿no? No, no probé. Perfecto. ¿No preparamos, eh? ¿Eh? ¿Te preparamos en dos minutos? ¿Te prepara, Romina? Dos segundos. Bien, perfecto. ¿Estás pensando en eso que tanto querés? En Centro Gar vas a encontrar el mejor precio de todas las marcas y con toda la financiación que nadie, pero nadie te da. A mí me encantó esta oferta. Mirá. ¿Qué sentís comprando en Centro Gar? Al 0800 10 345 8426 o ingresá a viandascormillot.com, encarga las viandas y comenzá vos también a bajar de peso. Bueno, tienen que elegir rápido. ¿Quién elige a quién? Vamos, de izquierda a derecha. Vamos. ¿A quién elegís, Natalia? Yo, elijo a Nadia. A Nadia. A mi vecina. A tu vecina. María Belén. No. Cristian. Yo a Hernán. Hernán, perfecto. Agarra el bondí. Entra uno, salga otro. María Belén que está triste. María Belén. A Juani. Está como triste. A Juani. Sigue insistiendo, Belén. Lucas. A ver, Lucas. ¿Eh? Xiomara, bueno, ahí estate atento porque es momento de Xiomara la balanza. Vamos. Vamos, Xiomara, vamos. A ver. Xiomara que le fue bien por 100 gramos el último viernes. Xiomara que vino a hacer el tratamiento con Nacho. Su amor. Que si se va uno, se va el otro también. Vamos por partes. 112.900. Tenés que pesar, Xiomara, para quedarte en cuestión de peso. Ya usaste el comodín. Lo mismo menos que el viernes. Pasó Marcos, Luis, Noelia y Pablo hasta ahora. Dos de ellos con lo justo. Pero Xiomara, después del fin de semana, por 800 gramos hoy, lunes. Entra, Lucas. Se va Xiomara. Hay que esperar igual el mensaje de Nacho. Xiomara. Te quedás en cuestión de peso. Lucas sigue esperando a ver qué pasa con Nacho. Por 800 gramos. 112. Se quedás y Nacho se queda. Los médicos le van a dar la devolución. Yo te ayudé a lavar los platos hoy. Es verdad. Yo te lavo los platos. El único, ¿eh? ¿Y qué hace? Y Maximiliano también, pero nadie más me dio una mano. A ver si se va Xiomara con Nacho. A ver si entra Lucas. A ver si Nacho puede lograr pesar 187.700. Lo que pesó el viernes después de que por 400 gramos sigue ocupando su lugar. ¿Qué pasa hoy? 187.700 o menos. Ahora sí. Lucas entra a cuestión de peso. Nacho y Xiomara de la manito como vinieron se van. Por un kilo 200. Nacho y Xiomara. Xiomara. Nacho. Se quedan, se quedan, se quedan, se quedan. 186 y medio. Bajaste un kilo 200. Sigue la parejita. Bueno, hasta ahora, si no me equivoco, vengan acá que los médicos nos van a hablar. Si no me equivoco, son el que más bajó hoy. 11 kilos 300. 11 kilos 300 y la parejita en total 16 kilos 100. Muy bien. Bien. Punto. Está viendo. Desde la parte de salud, Nacho empezó con una medicación porque él tiene problemas en el metabolismo del azúcar, así que empezó con metformina hace poquito y esto le está también favoreciendo a su tratamiento. Claro. La metformina es cuando hay una alteración en el mecanismo de la insulina, que se le nota porque él tiene el cuello ennegrecido, el cuello oscuro, que es lo que siempre decimos que es la señal. Cuando se da metformina, es un medicamento muy barato y hay de muchísimas marcas. Y no, o sea, no es monopólico. Y que hace, tiene resultados, si hoy se lo descubriera, sería considerado una droga casi maravillosa. Y mejora su hígado graso, ¿no? Mejora el hígado graso. Tiene un hígado graso de muy alto grado, grado 3. Bueno, Nacho, a sentarse. Si Omara no. ¿Qué pasó? ¿Qué formar ha sido elegida por el profesor Verón para la bicicleta? Adelante. A ciclear, a ciclear, a ciclear. Vamos acá con Manu. Shakira, Xiomara y Carlos Vives Verón. Más o menos. Vamos a ir. Claro, ahí está. Ay, ya se me caló. Fíjate. No, porque tenés patas cortas, no va a llegar. Yo quiero ir a la bicicleta, ¿puedo? Ay, está caliente. Fíjate, pon el pie en el pedal. Eso, fíjate si llegás. Estirá la pierna un poquito más. Un poquito más. Claro. Xiomara, como es cortita, queda bien adentro. Claro. Se le va a calentar la cabeza. ¿Cómo Xiomara porque es cortita? Bueno, es más de bicicleta. Están discriminando las bajas. Bueno, Macarena. Sí, yo estaba dentro del sarcófago directamente. Empezá a pedalear. Lo probé. Ponemos ahí. 15 minutos. Play. Ahí está. Esto no tiene grado de dificultad, ¿no? No, no, no. Le estamos poniendo el nivel de esfuerzo mínimo, mínimo. O sea, lo único que tiene que hacer es mantener una velocidad constante, un pedaleo constante. Entonces, lo que sí va a hacer es empezar a sentir mucho calor porque eso va a dar calor acá. Primeros 15 segundos de Xiomara. Ya volveremos. Mientras tanto, seguimos con el pesaje. El suplente, ¿quién es? ¿Por qué viene Juan Ignacio? Juan Inquieta. Acá está. María Belén. Vamos, señor, a la balanza. María Belén está como que convencida que nunca va a entrar, me parece. Se resignó un poco ya María Belén. Esperemos. Estaba poniada. Por ahí, si le va mal a Juan Ignacio, tiene suerte ella. Ahí entra. Juan Ignacio por 100 gramos quedó a 600 de romper la barrera de los 100 kilos. Con que peces 100-600 hoy alcanza. Hoy lunes. Lo mismo o menos que el viernes. Ay, Juani. Ay, María Belén. Por mucho, Juan Ignacio. Por un kilo 400. Muchísimo. Te quedás en cuestión de peso. Y rompiste la barrera de los 100 kilos. Por fin, vamos. 99-2. Muy bien, Juan Ignacio. 99-2. Bajó un kilo 400. Mucho. Y bajó a la barrera de los 100. Así es. Chao, las tres cifras. Chao musical. Ya. Perdón, perdón, Alberto. ¿Qué decías? Propina. Me cuesta hacer una devolución porque no tengo el registro. No sé qué comiste el fin de semana. O sea, no sé cómo bajas el resto. Me olvidé el registro, pero hice todo. Fue a la peluquería y no pudo. ¿Podés contarle el registro en 10 segundos que comiste el sábado y domingo? Mediodía, el sábado a la mañana. ¿Y el de pollo con ensaladas? ¿El sábado a la mañana? El sábado, no, bueno. Desayuno, un café con dos tostadas. No hay forma de acordarse. No te creen. Digamos que hubo una que no hizo. Pero le fue muy bien, se bajó de peso. Yo lo felicito porque está... Y el desafío, Javi, el desafío es no pesar más tres cifras. Por debajo, claro, de los 99 para abajo, siempre. El techo va a ser eso. Vamos, Juani. Muy bien, grande, muy bien. Bueno. Al ir del club. A ver, tenemos la pantalla partida, cómo es arriba. Mirá, mirá cómo cambiaste. ¿Así llegó a este programa? Sí, llegaste a este programa. No puedo creer. Se ve que uno acá lo ve paulatinamente, pero cuando lo ves así... Claro, pasa eso. Claro, como lo ves... Está abajo siete kilocas. Es impresionante lo antes y lo después. Me nota mucho. Mucho. No, pero ahí tiene más de lo que tenía. No. Más fe lo tengo. Lo que pasa es que ellos también... No, él tenía. También ante el miedo y ante el temor empezaron a bajar antes de que les demos la dieta. Claro, por eso te digo. Antes yo les decía, mirá, estaban, viste, acá en el Castile. Claro. Coman, coman, coman. No, 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 yo ya empecé a hacer la dieta. No, 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 no. Es costa, eso sí. Claro, yo no tengo un pelo de tonta. Claro. Muchas gracias. Bueno, Natalia, posible reemplazo de Nadia, nuestra chica pin-up. A ver, Nadia, vamos. Vamos, Nadia. Está contenta Nadia, está, está. Está contenta, está cada día más linda. Le fue bien por 400 gramos, sí. Ella tiene una de las pocas participantes que puede y tiene comodín todavía. Puede usarlo. 134 menos. ¿Entrará Nati? Porque se va Nadia. No, no voy a llorar. Se ríe, contenta. ¿Llega? ¿Se queda o se va? ¿Puedo usar? ¿Puedo usar comodín? 134 o menos. ¿Podés usar comodín Nadia? Claro. Claro que sí. Ella tiene comodín. Ella puede, ella puede. ¿Lo vas a usar? Ella puede usar el comodín. Así es. ¿Sí o no? Ay, no sé qué hacer. Está nerviosa. Y nosotros menos. Ay, la... Están festejando. Estamos festejando. Ah, entonces sí. No sabemos si estamos festejando si entra Natalia o si te vas vos. La producción festeja. Esperá un momento, esperá un momento. Chicos. Vení, vení. Pará. De a uno. No, no, no. Esperá, esperá. De a uno. ¿Qué quieren decirle? Papelito, ya está. Acá dice que vos... No lo uses. Nadie sabe lo que estás pesando, Nadia. Acá dicen esto. Que como salió en los papelitos no uses el comodín. Eso es lo que le están diciendo. Así es el espíritu. Yo es que vos lo usé igual. Ay, Nadia. No lo usé. Ay, no lo usé. No lo usé. Nadia. Nadia. ¿Sí o no, Nadia? Sí o no. Ya. Hacé cualquier cosa. Cinco segundos. ¿Sí o no? Cuatro. Ay, no sé qué hacer. Tres. Uno. Si no dijo que sí, es no. ¿No lo usás? No lo usás. Listo. No, sí lo usás. Tiempo. Bueno. Ay, no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. Vamos, Nadia. Sí o no. No lo usás. Ay, no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. Yo tampoco. No sé qué hacer yo, Nadia, tampoco. Se acabó el tiempo. ¿No usás el comodín o sí? No. ¿No lo quieres? No. No usa el comodín. ¿No usa el comodín, Nadia? Listo. Listo, elegimos nosotros por vos. Ay, Nadia. Por un kilo, Nadia. ¿Por qué no lo usaste? Ay, no. Quiero usarlo. ¡De qué edad! Nadia, por 10 de peso. ¡Vámonos! 133, bajó un kilo. Y le queda el comodín todavía. Se queda cuidado. El micrófono. Tiro el pantalón. Seguimos contentos todavía. Sale el pantalón porque está bajando el peso. Se le sale el micrófono y se le sale todo. Bueno, el drama del comodín. Bueno. Por Dios. ¿Cuánto pesó? 133. 133. Un kilo menos de lo que tenía que pesar. Y está 6,3 kilos debajo del peso de inicio. Y además queremos, porque ella había tenido una hemorragia por la cual se fue fundida. Tiene un mioma, tiene un mioma uterino. Ahora se va a tener que estudiar nuevamente para ver cómo se sigue ese tema. Pero bueno, ahora está bien. Muy bien. Genia, vamos. Dale. Dale. Es reúrgula. Vamos, Úrsula. Listo. El reemplazo es Cristian. A ver, Hernán. Que también tiene comodín, Hernán. Vamos, Hernán. Cristian, ahí está. A ver, Hernán. A ver, Hernán. Espero que ya sepas si lo vas a usar o no. Queda poco tiempo. Ustedes, eh. Más de 10 kilos bajados hasta ahora y todavía no lo pesamos. Para ustedes, eh. 177, 400 o menos tiene que pesar. Hernán, para quedarse. Si no, entra Cristian, nuevo candidato. Hernán, el comodín lo podés usar todavía. ¿Querés usarlo? No. Segurísimo, eh. No, 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 no. Entonces, Hernán, 177, 4 o menos, no quiere usar el comodín por un kilo, Hernán. Que seguís quedando entre 10 de peso. Vamos, cariño. 177, 4. La cadí, la cadí. Vamos a quedar. Por un kilo, se queda. 100, 200. Sí, dale, ahí está. Para vos, Maxi. Te amo. Te amo. Para vos. Bonito. 11, 200. 11, 200. Van ahí con Nacho, cabeza a cabeza. Los dos son los que más han bajado. Porque los que más han bajado son los que más peso tienen, ¿no? También. Sí. ¿Y que no trae registro tampoco? No sé qué compiste. ¿Lo olvidaste? Justo de fin de semana, Hernán. Es el registro que más necesito, porque es la forma de ver. No, pero bien, me aguanté toda. Pero nosotros no podemos verlo, Romy no lo puede ver. Prometo que la semana que viene está listo. Vale, tratá de acordar. Ah, noté, esta semana noté. Al cumpleaños de Marcos fueron el señor Hernán, fue Gonzalo y fue Pablo. Y Juan Ignacio. Por ahora parece que ese cumpleaños había de comer agua. No, no, sabía. La tina. Oh, sabía lo que había. Nada más, mucho por lo que estuve viendo, restringieron y después comieron. El tema del registro del fin de semana es muy importante porque es la forma que nosotros tenemos de evaluar cómo están ustedes manejando las porciones, la calidad de la alimentación. En la semana está más controlado porque están comiando, pero el fin de semana es cuando ustedes tienen que hacerse cargo de eso y esto es lo más importante. Quiero tirar una. Hernán, hay un montón de cosas que tampoco puedo hacer como Pablo. Muchas actividades físicas, tiene muchas dificultades también para moverse, para respirar y todo. Pero el apoyo que da, el apoyo moral que da Hernán al resto del grupo es fundamental para que el resto del grupo haga cosas. Quiero contar otra cosa, quiero contar otra cosa. El cumpleaños de Marcos, si bien te he entendido, tu mamá o tu papá o vos mismo armaron una mesa para ustedes. Claro, armamos una mesa especial, torta, congelativa. Armaron una mesa para no tentarse. Es fundamental, es fundamental. Las bebidas alcohólicas las sacamos de la mesa, solo se sirvieron los que podían tomar bebidas alcohólicas. Bien, prepárense quienes no se pesaron, tres que no se hayan pesado. Vamos, Belén, Gonzalo, Sofía, Alberto. Quería agregar una cosa sobre el registro de comida, que no solamente sirve para que nosotros veamos, sino porque el registro de comida te condiciona. Porque cuando vos vas a tener que escribirlo, lo vas a pensar dos veces antes de comer de más. Y te digo más, descubrís cosas que vos no sabías que comías. Totalmente. A mí me pasó con el pan. Cuando yo hice los primeros diez días, dije, pues yo no puede ser que yo coma tanto pan. Y lo vi por lo que el registro de comida. Claro, fundamental. O cuando uno se desordena también. Bueno, eligen, acá me dicen que Lucas no elige. Lucas, claro, ya tuvo dos posibilidades. Bueno, elige María Belén. Bueno. Últimos tres pesajes de eliminación. A Belén. A Belén. Bueno, vamos. Elige a Cristian. Sofía. Y elige a Natalia. Un saludo. Bueno, Sofía es la primera, dale. Así que sos vos, vamos. Conoceremos hoy a un nuevo participante en cuestión de pesos. Otra vez, como el viernes. Sofía. Si no hubiese usado el comodín el viernes, se iba por 200 gramos. Viene de estar complicada. No llegó. La salvó el comodín. Pesó 91 y medio. Y espera a Cristian a ver si puede ocupar su lugar. Tenés que pesar 91 y medio o menos. Sofía. No podés usar el comodín. Entonces, te quedás en cuestión de pesos. Bajó un kilo 490. 90, 100 veces a hoy. Tenia. Bajó mucho, ¿eh? Bajó mucho, ¿eh? Bajó mucho, ¿eh? Que no estaba contenta el viernes. No sé si está contenta. Bueno, entonces... Seis. La verdad que Sofía acá tengo viene escribiendo, a diferencia de otros compañeros, anota todo, pregunta, es como súper ordenada. Ella en algún momento refería a tener miedo a alimentarse o miedo a elegir las porciones y ahora como que está venciendo eso y está avanzando un montón con respecto a la alimentación. Hice mucha actividad física el fin de semana, estuve enferma, pero traté de moverme lo más que pude para no quedarme y que no me jueguen contra. No, y el registro está perfecto. Buenísimo. Adelante, muchas gracias. Belén, el reemplazo de Belén. Belén. Belén, posible el reemplazo de Belén. Ah, mirá. Una Belén por otra Belén. Puede pasar a Maximiliano, nuevo participante. Y así entró el viernes cuando se fue, pero de cuestión de peso. María Belén encima. Tiene que pesar 178, 800 Belén para no irse del programa y para que no entre la otra Belén. Usó el comodín, zafó por 200 gramos el viernes, no puede usarlo ahora y durante marzo al menos tampoco. Y por 300 gramos, Belén o Belén. Por 300 gramos, Belén, te quedás el cuartito de peso. 178,5. Muévelo, muévelo. Por 300 gramos se queda. Está contenta. Bueno. Tenía el corazón en la boca. Lo que quiero decir, si bien Belén tiene un peso semejante a Hernán y a Nacho, ha bajado menos. Menos, mucho menos. Ha bajado menos. La mitad, ¿no? Las mujeres bajan menos que los hombres en general. Pero además puede haber distintos metabolismo y distintos cumplimientos. Lo que ella ha bajado está muy bien. Esto acabas de decir, la mujer baja más lento que el hombre. Puede bajar un poco más lento que el hombre, en general, en general. Es normal esto. Sí. Bueno. Tiene una gracia distinta. Querías mandar saludos. Tres segundos tenés. No, todos esos. No mandas. No, no. Bueno, quiero mandarle saludos a Agustín, Oscar, Nancy, Nancy, Emilio y Blanca. Y a Luna que me hizo una carta divina. Dale. Dale. Gracias. Gracias. Mira, por ti. Gonzalo. ¿Quién era participante? Ah. Natalia. Nuestra chica pin-up, Natalia. Último pesaje de eliminación de hoy lunes. Ningún eliminado hasta ahora. Entrará Natalia a cuestión de peso porque Gonzalo no puede pasar este pesaje y no pudo mantener lo que tiene que pesar. Y lo que pesó el viernes no puede igualarlo hoy. Y eso es 127-3. Gonzalo. Te requedás en cuestión de peso. Mucho. Bajaste mucho. Un kilo 900 menos. Esa 125-4. Se queda conza. Hoy pasaron la prueba del lunes. Todo. ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto pesó? Bajó bastante. El 125-400. ¿Y bajé? Casi 11 kilos. ¿Cuánto bajé? 10 kilos 700 bajaste. En total. Total. Pará, pará. ¿Cuánto lleva en total? No te bajás. Vení, vení, Gonzalo. No te bajás. No te bajás. Ah, preocupado. 10 kilos 700 en total. Bien. Para el peso de él. Es bastante en relación a Nacho y Hernán que más o menos vienen bajando lo mismo. En porcentaje de peso total el que más ha bajado es él hasta ahora el programa. Por el peso que tiene. Vamos, Cormisón. Fabi, Fabi. Sí, pará, pará. Comió muy poquito el fin de semana. Cuidado. Falta proteína. No restringa. Vivió yogur, muy poca fruta, poca verdura. Faltó. Fue así. Faltaron grupos de alimentos. No, pero fue así. Bueno. Comí una palta y me dijeron que tenía mucha grasa, que no sé qué. Gente. No. Pregunté a la palta. Fabi, estamos casi por los 15 minutos. Ah, perdón. Gracias, eh. Me lo olvidé. Me lo acabo de quemar. Sí, porque si no se me va a quemar. No. No, la pregunta es que poco preocupado está Nacho por Xiomara. Ni te preocupa. La tenemos acá, Xiomara, pobre. Se había olvidado. Bueno, 15 minutos y 2 segundos. Paremos esto. Estas mujeres están muertas de calor. Es muy bueno. O sea, como actividad física, como ejercicio. Ahora, no se bajan 6 kilos, como dijeron por ahí. Yo no se bajaba 6 kilos. En un mes. Media hora por día. Traen un paper. Saquémosla. Medicina basada en evidencia. No, no, paper. Yo voy a ir a hacerlo y en un mes te cuento. Bueno, ¿estás bien? Sí, voy a quedar bien. ¿Estás tranquila? ¿Estás cansada? No, no, la frecuencia cardíaca estuvo bien. Impecable. Claro. Seguí, seguí, porque todavía falta. Ah, no, bueno, se pasó. Ya pasó. Pero está contenta, lo puede seguir. Sí. Le agradecemos a los candidatos. Pónganle fe, esperanza. Vamos, chicos. Sí, dale, un segundo que tengo otro tema. El viernes traigo una torta. El viernes traes una torta. Claro, ya que soy pastelera y hasta el pesaje sirve. Bueno, dale, gracias a los cuatro. Se van Lucas, María Belén, Cristian y Natalia. Que se vayan. Sacá tu crédito en efectivo con una cuota como DIN, que cuando no podés no pagás. Y además ahora la última cuota del crédito la paga Credit Pass. Salí ganando, de verdad, mirá. No, no, no. El que paga la última cuota es un boludo. Mejor venía Credit Pass que la última cuota del crédito la pagamos nosotros. Credit Pass. Agradecemos a gpsmundo.com, directo oficial de Garmin, por facilitar las pulseras de seguimiento de actividad que aportan al programa el valor tecnológico, recién lo veíamos, que permite recopilar la información que les compartimos día a día. Gracias, gpsmundo. Bueno, y gracias a Fecha Bus, siempre por el traslado de los participantes. Y atención, comienza una nueva actividad en cuestión de peso. Que es bailar, pero bailar en serio, no. No, uy, hay un tema. Va a haber competencia por equipos. Los panelistas, si quieren, se pueden sumar a un equipo u otro. Hemos traído a una especialista, mi amiga y ex compobre. Le tocó bailar conmigo en un showmatch. Barbie Reali, mi amiga. Barbie, bienvenida a Cuestión de Pesos. Bailemos. ¿Cómo andás? ¿Vos a mí? Me extrañé a bailar. No sabes lo que trae. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, bajo la supervisión de Verón, porque Verón le va a ir dando... Vamos a trabajar juntos. Le va a ir dando... Bienvenida a Barbie. La idea es que esté Barbie y esté Kata también, va a haber dos grupos. Dos equipos. Vamos a hacer dos equipos, los cuales van a tener que... Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Están con ganas de bailar? Sí. Menos mal. Bueno, pero tampoco se piensen que es algo así, ¿no? Hay que como que ordenarse, organizarse, trabajar mucho. Vamos a hacer dos equipos que van a competir. Muy bien. Van a tener tres ensayos semanales para armar una coreo, dos minutos y medio. ¡Esa! ¡Los quiero ver ahora, eh! ¡Los quiero ver bailar ahora! ¡Los pasan bien! ¡Los tienen problemas! Y después van a tener que venir acá y hacerlo acá en el piso, delante de todo el mundo. ¡Ay, me encanta! Bueno. Hernán no está contento. Bueno, a ver, Luis, ¿qué pasa? Yo tampoco. No, allí no sé coordinar a las piezas. No te pasa. Bueno, vamos a aprender. Verón, con Barbie, Cata, te van a encontrar. No te preocupes, que algo te... Acá me dicen que vos hiciste los Bystery Boys en toda esta etapa. Es verdad. ¿Cuántos tuvimos? Tuvimos un año. Y salió Barro. Acá lo vamos a ver en la semana ahora. Tienen que tener paciencia, chicos. No se aprenda a bailar de un día para el otro. Pero si ustedes tienen paciencia... Mirá a mí, mirálo a Fabián. Bueno, bueno, pero algo logramos hacer. Bueno, acá tenemos otro bailarín, Fabián. Acá tenemos otro bailarín. Pero no. Otro nivel. Otro nivel. Bueno, necesitamos dos capitanes. Sí, necesitamos dos capitanes. Hicimos una especie de casting vía video que nos mandó acá la producción Amida Cata, en donde vimos a los chicos que cuando se pesan bailan y hacen como un pequeño festejo. Y a raíz de eso, hemos visto que hay dos que son como los más... Mirá cómo se esconde. Mirá cómo se esconde. Esos son los que tienen como más swing. Sergio. Ajá. Como más oído musical. Yo voy al equipo de Hernán. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Vos decime cuando te digo quiénes son los ángeles. A ver quiénes son. A ver quiénes son. Una es Hernán. Hernán, uno de los que más swing tiene. Adelante, Hernán. Era obvio, te lo ganaste vos. Fabián. ¿Por qué tan enojado? Va a estar bueno. Fabián, van a estar más perdidos porque Fabi... Hernán, igual tiene que estar. Hernán es el que tiene por la cardióloga, porque tiene un problema cardíaco, contraindicado a hacer actividad física. Pero que haga de capitán. O sea, él, claro, es el capitán. Está igual. Me gustó. Él puede estar parado en el medio y bailan todos. Exactamente. Y en la orquesta. El otro, la otra. ¿Qué esclavo de capitán les tocó? Y el otro equipo... El otro, la otra. Y el otro o otra capitana de este equipo es... Quedó ahí y se quemó. Nacho. ¡Nacho! Son los que menos me he imaginado. Tomara, 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 tu novio es capitán de un equipo de baile. Yo también, entonces... No. No, 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 no. Por una regla de producción, informa que ella no va a poder estar en el mismo equipo. Pero sale un montón de coreos con semana. No te preocupes. No, no, no. Cuando la saques de la cámara roja, le va a la Barbie y le va a la taglia a Siomana. Un poquito de aire a la pareja. El necesario que estén separados. Mirá lo que decía Omar. ¿Cuáles serían los temas que van a ser? Vamos a ver si nos salen en una semana. Los temas que van a ser el equipo de Hernán. El primer ritmo es reggaetón. A pedido del público. El grupo de Hernán va a bailar el tema Despacito. Despacito. Sabés que ya llevo un rato mirando. Para vos. Por ejemplo, vos levantá los patos. Viste el video. Hernán, vos sos Daddy Yankee. Claro, vos sos Daddy Yankee. No, 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 no. No, 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 no se ilusionan. Marcos está re contento, mirá. Está en el equipo de Nacho, ¿qué va a hacer? Y el equipo de Nacho tiene reggaetón lento. El equipo 5, que le escuchamos en el programa. A ver, dale. Dos pitazos. Dale, Nacho. Esto va a estar muy bien. Expliquemos que esto es una manera para solos mover un poco, ¿no? Obvio. Aparte, el baile es de mejores actividades físicas para bajar de peso. Y aparte, aumenta las endorfinas. Aumentan las endorfinas. Exactamente. Voy al equipo de Hernán. Súper divertido. Yo voy al equipo de Nacho. Yo voy al equipo de Hernán. ¿A dónde? Pato y Costa, silencio. Vale, Nacho. Vale, Costa. Nacho. Yo te lo cuido, Xiomara, porque cuando la veas a Barbie te morís. ¿Puedo elegir a alguien de mi hijo? Bueno, ¿se animan a hacer pan y queso ustedes dos? Hagan pan y queso. ¿Lo hacemos ahora o quieren que lo hagan después? Que eso es malo. Bueno, vamos a hacerlo después. Prepárense. Ustedes tienen que elegir a sus compañeros. Sí. Ah, tipo en el colegio. Yo siempre quedaba última. No me elegía nadie. Era una angustia terrible el momento de elegir equipo. Para mí tendría que elegir yo primero porque me sacara mi novia. Ahora, esto va a estar muy divertido, pero tiene que estar claro de que tres veces por semana, chicos, hay que ensayar. Tienen que llegar puntual. Tienen que dormir bien. Tienen que alimentarse bien. Bueno, dormir bien. Tienen su lado divertido, pero tiene su lado de que tenemos que ser disciplinados para poder llegar a tener un resultado que esté bueno y que sea copado. Bueno, ¿cuándo arrancan a ensayar? El miércoles. Hoy empiezan a ensayar. Ah, bueno. Genio. Genia total. El día de hoy. Genia, ídola. Vamos a ver si en una semana se puede. Sí. Bueno, vamos a ver. El lunes que viene se baila. El lunes que viene se baila acá. El lunes también se baila. Nacho, Nacho tiene una cara de semisismo. Ponele onda. Nacho, va a bailar a mí, Barbie, querido. Genia, Barbie. Gracias, Barbie. Venís con Cata la próxima vez. Venís con Cata, obvio. La bienvenida a Maxi. Maxi, vení conmigo. Nuestro nuevo. Así es. Vamos, Maxi. Nuevo participante que está en silencio. Hoy decían el resto. No. Dicen, es un lío tener a los daeros que quieren entrar. Porque entra cualquiera. Y no, cualquiera no. Entró Maxi. Dale, la bienvenida. Mi primer día en la clínica. Estoy nervioso, ansioso también a la vez. No sé cómo será mi día hoy. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? No sé cómo me van a tratar después que lo eliminen a su compañera. Por 900 gramos, Vero. Te vas. De cuestión de peso. Cuando se fue, aplaudiste. ¿Te gustó hacerlo? ¿Te sentís bien? Y en ningún momento aplaudí. Si miraste bien el programa, no lo aplaudí yo. Porque se iba. Este es tu desayuno y habrá más. ¿Querés contarnos cómo era tu desayuno antes? Pan casero con chicharrones, pastura. O jamón crudo a la mañana tempradito. Te voy a entregar esto. Que son las reglas del lugar y del tratamiento. Maxi, esto, sobre todo, es un grupo de personas. Entonces tratamos de ayudarnos y de tirar para adelante todos juntos. Vos sos camionero, ¿no? Sí. Bueno, si una dual se te jode, te puede complicar todo el camión. Esto es lo mismo. ¿Tenés hijos que...? Sí, cuatro hijos. ¿Vos estás acá por ellos o...? Lo hago por mí. Porque si no estoy bien yo, no van a estar bien ellos. Vos te debías llevar a hacer un recorrido por la clínica. Así que arrancamos a desayunarlo, ¿vale? Claro. ¿Podrías llevar un pasaporte y un registro para Maxi, que es nuevo? Sí, como no. Acá está la doctora Fedelec. Y yo de la parte médica. Sí, bienvenido. Gracias. Gracias. Igual que no se trata de juntar mucho conmigo, te va a decir, pero bueno. Maxi, dice, la puntualidad es regla de oro. Si estás cinco minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, estás tarde. Y si estás tarde, no estás. Yo en mi trabajo ya te veo acostumbrado, ¿viste? O sea, que sos punto aquí. Bien pensado, ¿eh? Ya sé. Yo no te veo acostumbrado, venía a caminar, nada. Subo y me bajo de caminar, nada más. ¿Vos, Luisito, cómo estuviste? No puedo hablar. En el fondo tenemos la oficina de Alberto, el laboratorio. Ya más adelante está el del psiquiatra. ¿Cómo estás vos con ella? Sí, te la veo vos, yo voy bien. Ah, yo estoy bien. ¿Eh? Piquijuco. ¿Me puedo recuperar? Bueno, recuperate porque tenemos que ir al tercero que hay que mostrarle a la guardia todo el día. La guardia es muy importante por un montón de cosas. Pero primordial es que tenés que venir porque vos no te podés automedicar. ¿Vamos? Vamos. Esto fue el recorrido. Chau, cuente. Yo hago un procesor. Vos, porque soy el primer día, andate por la carretera. Eh, Luis. Ahí te vas a quedar, gordito. Siempre haciendo trampas vos, ¿eh? Qué vivo, Luis. Bueno, aquí está. A ver, señor. Bienvenido, Maxi. Ahora que lo trataron bien. Peso, 176. Sí. ¿Peso de alta? El peso de alta es de 115 kilos, Fabián. Lo recordamos, que ya lo dijimos el viernes. Y, bueno, empezamos desde ya. Mañana tiene consultas médicas, psicológicas y nutricionales. Tiene que bajar 61 kilos. Bueno, señor. Saludo para alguien, tu familia. No, para todos mis hijos, mi señora. ¿Eh? Todo lo que me gusta. Bueno, señor, gracias. Volvió a tu lugar. Me estoy olvidando de Xiomara. Xiomara, ¿está bien? Sí, sí, sí. Xiomara está contentísima en la bici. Está muerta de risa. Sí, va a 25 minutos. Bueno, sin Xiomara y con el resto de los participantes y con todos los demás, con los profesionales y con el panel de notables, mañana, continuamente, estamos de vuelta en este programa que se llama... Cuestión de Pesas. ¡Oh!